¿Qué tal están mis solinas y mis tigres? El día de hoy les voy a enseñar a cómo aclarar las axilas. Nuestro primer ingrediente es pasta dental. ¿Ustedes no han escuchado a personas que se ponen la pasta dental para que les cure los granitos? Y es que la pasta dental tiene un efecto cicatrizante y lo mismo necesitamos con las axilas. Al rasurarnos, el rastrillo nos irrita y nos pone las axilas negras. Y la pasta dental nos va a ayudar a cicatrizar esta área para así poder branquearla perfectamente. Nuestro próximo ingrediente es el polvo de arroz. El polvo de arroz sirve para calmar irritaciones, combatir el acné, es hipoalergénico, da una apariencia mate a la piel. Es un exfoliante suave y de maravilla. El polvo de arroz también calma rosadura y erupciones y es rico en vitamina B. ¿Y cómo se nos puede quedar el baking soda o bicarbonato de sodio? El bicarbonato de sodio es buenísimo porque sirve para limpiar, para desodorizar, sirve también para controlar el pH de la piel. El baking soda también sirve para eliminar impurezas y también irritaciones. Es buenísimo. También el baking soda te da un efecto blanqueador. Ahora le vamos a dar la entrada al vinagre de sidra de manzana. La receta original no es con este muy popular. Es con este el cual estoy adquiriendo en esos momentos y me llevo a casita. Ahora vamos con los beneficios de esta joyita. El vinagre de sidra de manzana ayuda a eliminar las manchas. También el vinagre de sidra de manzana ayuda a reducir el acné y las espinillas. El vinagre de sidra de manzana es cicatrizante. También el vinagre de sidra de manzana es un tónico formidable, por lo cual es excelente para este remedio. Ahora sí, vamos con la preparación de esta cosa que es de verdad, me gusta mucho, formidable. Pero como ustedes saben, es una prueba. Vamos a coger una cucharada del bicarbonato que ya teníamos previamente en nuestra cajita. Después vamos a tomar dos cucharadas del polvo de arroz. Es un exfoliante formidable. Vamos a tomar un chorrito solamente de la pasta dental. Ustedes van a ver la frescura que les deja la pasta dental cuando usted retire ya esta preparación que tiene en sus axilas. Después vamos a ponerle dos cucharaditas de vinagre y vamos a mezclar totalmente hasta que nosotros hagamos una pasta. La pasta no puede quedar muy gruesa. Más adelante ustedes van a ver cómo tiene que quedar porque si queda muy seca les va a maltratar la piel de las axilas. Este tratamiento también sirve para exfoliar el rostro, pero lo tiene que hacer de noche ya que los residuos del vinagre puede que les manchen la piel con los rayos solares. Así le tiene que quedar el tratamiento como están viendo aquí. Yo le estoy meneando con una brochita de maquillaje limpia y ahora voy a proceder a colocarlo o a ponerlo en mis axilas. Así ven cómo están mis axilas. Vamos a hacer la exfoliación. Vamos a empezar a exfoliar circularmente. Como regularmente exfoliamos nuestro cuerpo en cualquier área del cuerpo. Saben que las exfoliaciones tienen que ser de manera circular para no maltratar la piel. Entonces vamos a exfoliar y vamos a exfoliar por cinco minutos. Luego de cinco minutos que exfoliemos, vamos a poner un poquito más de la mezcla y vamos a dejar dos minutitos más para que éste haga su función. Luego vamos a retirar y después nuestras axilas vamos a compararlas para ver cómo se ven. Aquí ven cómo se ven. Aquí se ve la diferencia que de verdad me queda un poco en la parte del medio un poco negro. Pero esto es porque estaban muy oscuras mis axilas. Cuando yo empiezo a usar rastrillos se me ponen muy oscuras las axilas. No tengo tiempo de irme a hacer el wax como anteriormente lo hacía. Más adelante van a ver la diferencia del antes y el después. La fotografía que vieron de portada. Ahora los dejo con unas recomendaciones que les van a servir de mucha ayuda. No te olvides de suscribirte al canal. No te olvides de cuando lo hagas activar la campanita. Y si ya estás suscrito al canal, activala desde ya que es totalmente gratis. Muchísimas gracias por ver. Cualquier duda déjamelo en comentario y cualquier área del cuerpo que quieras tratar para así hacerte el video. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias. Gracias.